El tiempo va rozando la rueda Si, este se sube Ha subido el sitio peor, eh Ayúdale tu con el pie tambien Me voy a bajar su charles Coge un poco de velocidad peluca Ahora va el altar Ya va, ya va Llegó la rueda adelante como se suena Yo no sigo como a matar para ver Está haciendo el rollo Está haciendo la tumba Ahí vale, dale No, dale La pared La van a... A la vez Déjalo No hay que preguntar ¿Por qué no te quedamos dentro del diarra? ¿Por qué no te quedamos dentro del diarra? Espera si no oímos ahora... No tiene fuerza el motor para romper el palio. Mira que de esto lo he cambiado yo. Los saciéndonos por... Pues esto es lo que se lo puse. Esto es de... A ver si lo fabricaron todo el juego. Ahora sí. Ahora sí, con un par de cajones.